... Bueno, pues ya habéis visto mis entrenamientos... ...en qué se basan y dónde se basan... ...en mi casa prácticamente, que es la vuestra... ...y en este picadero, o placita como le llamemos... ...es donde yo hago mis entrenamientos... ...de capote, muletas, entramatada, banderiliar... ...todo prácticamente en el grano que se lleva luego a la plaza... ...esta casa se llama Puerta Gallola... ...la conseguí a base de Puerta Gallola... ...donde estuve yéndome durante 50 y tantas corridas... ...creo que fueron 41 a Puerta Gallola... ...descubrí que era la forma de abrirme camino... ...abrirme paso en esta difícil posición... ...yo tenía claro que mis gotes de torero... ...habían que explotarlos... ...y los gotes míos eran yéndome a la Puerta Siquero... ...bajarme en las banderillas... ...en un tipo de toreo quizá diferente... ...al que se pueda ver como artista... ...pero vamos, yo considero mi arte también... ...de otra forma diferente, ¿no? Una de las jornadas, lógicamente, no es que no te arrepientas... ...sino que te dan como un recuerdo en el cuerpo... ...le decimos que son como un mapa... ...porque todas tienen un nombre de, lógicamente, de una localidad, ¿no? ...tengo Melilla, tengo Barcelona... ...esta tengo de Dax, Francia... ...esta de Alicante... ...esta de Arco de la Frontera... ...pues mira, esta pelota aquí que se ve... ...mírate... ...esta pelota que se ve fue la jornada de Dax... ...esta jornada de Dax... ...que se me controlajo el músculo, como seguí toreando... ...me controlajo el músculo y tengo una etnia muscular... ...la cual me tendré que operar... ...esta amuleta tiene... ...tiene aquí de... ...de todos mis amigos que han pasado por la casa... ...David y María... ...el monstruo Fernando de la Morena... ...el barrio... ...eh... ...en fin, todos los amigos... ...bueno, pues el rinconcito... ...es la cita de toro donde yo entreno, mi picadero... ...vamos a pasar aquí a... ...aquí sin problema, que se llama esta casa... ...todas las fotos son de fiestas y de buena armonía... ...y de buen ambiente... ...es familiares, toreros... ...bueno, gente, personalidades que he podido conocer... ...a lo largo del mundo de mi profesión... ...que me han dado la oportunidad... ...esta por ejemplo es con mis hermanos... ...los dos cuales estuvieron en mi... ...en mi cuadrilla varios años... ...y uno estuvo diez años, el otro cinco... ...mi profesión requiere seriedad... ...requiere mucha rigurosidad... ...eh... mucho entrenamiento, sacrificio... ...pero luego lógicamente... ...como todos los extremistas necesitamos también... ...mucha liberación, mucha diversión... ...tío, feliz de la vida... ...y quizás valoro la vida porque... ...he visto también la muerte... ...por lo tanto la disfruto muchísimo... ...en la entrada de la casa... ...como que podéis comprobar... ...tengo un cuadro... ...eh... que refleja la representación... ...mía en Birbao... ...un matado de toros... ...en una corrida de Cebala Galgo... ...este comedor lo tengo dedicado a Pamplona... ...tengo los dos toros principales... ...que son Bombito y Alcaparrito... ...que son los que me dieron... ...para mí... ...el lanzamiento a todas las ferias... ...yo era un torero hasta ahí desconocido... ...tareaban pueblos pero no traaban ferias... ...el museo está dedicado a los trajes... ...que ya no utilizo... ...los trajes que ya prácticamente han quedado... ...como me parece como... ...como se suele decir... ...el descanso del guerrero... ...yo creo que merecen un descanso estos trajes... ...porque cada cual tiene un motivo especial... ...este traje de mis principios... ...que fíjate para mí tiene quizás... ...uno de los... ...más maravillosos recuerdos... ...porque era cuando... ...nadie o casi nadie creía en Padilla... ...tuve un amigo que... ...me quería ayudar tanto... ...que me quería colocar de banderillero... ...pero yo tenía siempre muchas creencias... ...en mis posibilidades... ...y todavía creía... ...que no había quemado todos los recursos... ...por lo tanto tenía mucha fe en mí... ...y hoy guardo ese traje... ...con un cariño especial... ...porque nunca... ...creí en el azabache y la plata... ...como para ejercer de banderillero... ...si no quería ser matado del toro... ...el figura del toro... ...y esta es mi familia... ...a mi mujer... ...a mis niños... ...que son los que llenan... ...y me dan la felicidad... ...en este... ...en este hogar... ...ella es Paloma... ...es la mayor... ...es la hermano... ...tiene cuatro años... ...nacido en San Fermín... ...eh... ...se fue un... ...un 9 de julio... ...eh... ...y bueno... ...la verdad es que es la reina de la casa... ...por belleza... ...y por buena... ...es buenísima... ...¿verdad Paloma... ...¿verdad cariño... ...era es Martín... ...se llama Martín... ...se llama Martín... ...nació el 9 de agosto... ...ha cumplido añitos... ...verdad Rey... ...y él será... ...el príncipe de esta casa también... ...el que prácticamente... ...es el que me da... ...bueno... ...me da los mayores logros... ...enfada mucho... ...tiene mucho carácter... ...yo creo que es bueno... ...y no quiero que sea torero de luego... ...pero... ...la vida creo que tiene un poco de carácter... ...y ella es la que le dio la vida a mi... ...a mis niños... ...y la que me da la estabilidad... ...la que me acompaña... ...eh... ...que... ...cariño vente con papá... ...el trabajaba de panadero... ...me se partía pan a domicilio... ...y iba por mi... ...por mi vaciada... ...se partía del pan... ...y mi madre fue la cliente de él... ...y entonces... ...pues así nos conocimos... ...todos días... ...y además... ...todos días me regalaba... ...un bollito de pan... ...y yo después... ...me ha dicho... ...no te da vergüenza... ...es que no te haya dinero... ...para pagarle el bollito de pan... ...porque me daba... ...como un poquito de vergüenza... ...sabes... ...que lo regalara... ...la escogí... ...y digo... ...está muy apartándola... ...está muy apartándola... ...y perdón alargó el taurino... ...pero bueno... ...me sale... ...y me di cuenta que bueno... ...que... ...que era una belleza... ...era una niña preciosa... ...y como lo sigue siendo ¿no?... ...y... ...y luego lo que no... ...lo que no sabía... ...el corazón que tenía... ...está que lo pude conquistar también... ...con los años sí que es verdad... ...que... ...creía... ...que me iba a acostumbrar... ...pero no... ...no me acostumbro... ...lo asimilo... ...pero bueno... ...y la verdad que se maten los días muy largos... ...y además... ...cuando Paloma por ejemplo... ...ya que es mayor... ...y siempre que su padre se va a chorar... ...y se pone a llorar... ...a llorar... ...y mi papi... ...y mi papi que venga... ...se me hace más duro... ...la verdad que pienso ahora más... ...eh... ...soy más consciente del riesgo... ...ahora que antes... ...ahora que he tenido mis niños... ...bueno... ...y pues a Luca Barrameda... ...la verdad que... ...yo tengo un rincón especial... ...el que mis amigos me han dedicado... ...bueno... ...buena reunión eh... ...eh... ...eh... ...pago en la mano... ...anda tío... ...¿cómo estáis tío? ...eh... ...pues no, bueno, bueno... ...no... ...esperaréis para comer... ...para pagar ¿no? ¿no? ...eh... ...estábamos esperando a alguien que pagara... ...y dale acá tío... ...pues nada... ...gloria bendita... ...esta es mi casa... ...y en la vuestra también... ...ya lo sabéis... ...este rico... ...gloria bendita... ...yo soy muy andaluz... ...sumamente orgulloso... ...lógicamente... ...y el hecho de ser andaluz... ...y además... ...creo que me identifico mucho... ...con Andalucía... ...mi alegría... ...mi espontanidad... ...mi carácter... ...es una persona extrovertida... ...eh... ...yo... ...la verdad... ...te digo que... ...me siento orgulloso... ...y además... ...emocionalmente... ...porque luego además... ...donde voy... ...y digo que soy andaluz... ...es un orgullo para mí... ...la gente... ...cuando voy fuera del mundo... ...fuera... ...a otros países a torear... ...algunamente a Francia... ...la verdad que no tiene mucho cariño... ...mucho respeto... ...él es como él... ...como lo que se ve... ...cuando le hacen una entrevista... ...quien se la haga... ...él es como... ...como él... ...no es... ...una cosa... ...preparada ni nada... ...lo que la gente ve... ...a mucha gente... ...cuando se le... ...llega las pambas ahí... ...se llega ahí... ...se le sube... ...eh... ...yo estoy aquí... ...no sé qué... ...y aquí... ...al revés... ...al revés... ...más llano... ...más natural... ...y parece que... ...y más arriba llega... ...más llano... ...y más natural es... ...perdóname... ...que muchas veces... ...le riñón... ...pero muchas veces... ...digo... ...la está vale... ...cobre... ...este es el hobby... ...realmente que hay una pasión... ...que me hace... ...liberarme... ...coger velocidad... ...y... ...y... ...totalmente libre... ...yo creo que... ...es uno de los momentos... ...más felices... ...sobre todo por la libertad... ...en la que gozo... ...con este fondo de bajo de guía... ...en Lucas Barrameda... ...en Tarcoto Doñana... ...y en la entrada del río... ...yo creo que... ...desde luego es un privilegio... ...es claro que es una cosa... ...que me da mucho miedo... ...el toro... ...principalmente... ...a la propia vida... ...eh... ...ya con el paso del tiempo... ...y los años te hacen... ...ser muy responsable... ...y tener mucho miedo... ...a muchísimas cosas... ...soy una persona emocional... ...yo lloro... ...eh... ...con la sonrisa... ...de mi propio hijo... ...con una... ...una caricia... ...soy un tío muy sentimental... ...y muy frágil... ...y la verdad es que... ...eh... ...parece que soy un tío duro... ...pero la verdad... ...me emociono muy rápidamente... ...y lloro sobre todo... ...con las emociones... ...lo que nos queda por rematar... ...después de un gran día... ...y de la visita... ...a todos los rincones a San Lucas... ...a mi casa... ...y sobre todo a este... ...que para mí tiene un motivo... ...muy especial... ...después del acompañamiento... ...de muchos gitanos... ...cusándolo de fondo... ...estos dos hermanos... ...que tengo al lado... ...para mí tiene un motivo... ...muy especial... ...principalmente... ...porque se llama... ...Rincón de las dudas... ...a raíz de un día... ...que entablamo... ...una de las conversaciones... ...más bonitas... ...que me hayan podido llegar al alma... ...al decirme a mi compadre... ...que me hacía... ...que me hacía padrino de su hijo... ...vale... ...y luego porque fue este monstruo... ...el que le dijo... ...Fadilla... ...aquí va a tener una... ...un mosaico con el recuerdo... ...del Rincón de las dudas... ...lo bautizamos como Rincón de las dudas... ...que además siempre es el que le pone... ...la guinda al pastel... ...tiene la habilidad... ...y donde aclaramos todas nuestras dudas... ...y quedan respuestas... ...porque al que le toca le toca... ...y esa habilidad la tiene su... ...debatimos... ...muchos pros... ...muchos contras... ...pero siempre salimos de verdad... ...con una gran armonía... ...y una gran alegría... ...quisiera aprovechar... ...agradecer Andalucía... ...la oportunidad que me ha dado... ...de brindar mi casa... ...Sanlúcar donde vivo... ...y el pueblo de Jerez... ...que me ha dado... ...la de verdad... ...la potestad de haber nacido... ...¿cuánto nos ha dado Jerez? ¡Viva Jerez! ¡Viva Padilla! ¡Viva Artoreo! Gracias... Un ahí... ...loco enamorado... ...loco enamorado... ...a mí me dicen... ...loco enamorado... ...loco enamorado... ...loco... ...como tenerte a mi lado... ...loco enamorado... Gracias.